Jajajaja Jajajaja Mole Viviendo chilling siempre every day Si falta feeling vamos por J Por el creer no se que hacer Queda mucho por ver Pues se relocha mi Dios en balas Te espingo cabrón me quita las ganas De limpiar la gañas cada despertar Ya que faltan mañas dichas por dejar Cada vez que culmina mi paradise Estoy en tina repleta llena de ice Todo se perderá nada regresará Se fue la luz que cerraba mi realidad Pero so fresh madafaka Puede que falte magia no hay estrellas Parece todo anormal Solo quiero terminar con mucha tranquilidad También con felicidad dejé las reglas Voy fugaz que mas da Todavía no tengo cash pero quiero ganar Al cine playa se van ya les dije goodbye No tuvieron mas gas se quedaron atrás Viendo arco iris soñando con ser vicky La receta perfecta pa quitar la bilis Cae sudor al piso desecho del hilo Pecados como rocas salieron del libro Eso fue lo que vi morí Perdí varias vidas pasó porque salí Me fui dejando ruinas quiero color de barchi Porque miro todo gris por el humo de marí Que me quiere ver feliz Confusión intelectual cada que suelo pensar Que todo tiene un final y Dios no lo va a parar Encima del bus veras muchos paisajes Son como en Facebook pero no zombies Suelen la humanidad cada vez ciega por internet Sufre en cegues como pez Víctimas de la vez La esclavidad es actual pero no lo ven Quita claridad espiritual Dinero quiere También quisiera yo ver todo normal Como cuando era niño Solo quiero jugar Veñidas quiere tomar Dos alas Pobre tigas sin quilar de escolar Mientras tome costillas Caen de rodillas por cruz Pretenden ser Jesús Suplican por ver la luz Pero funden el foco Con el corazón roto nada suele funcionar No te lo digo de contra pero si puede pasar Parejas van Se casan, curan, amarte por vida Pero sentados están Son equipos en vina Cupido ya no atina Muchas fechas fallaron No hicieron nada matrina Pero nada mas se juntaron Siguen sin controlar Sus salvaje pumas No pueden tomar Suspito animal Porque siempre Sobran penas Pueden ser Malas y buenas Pero que mas das Hoy no va a funcionar Solo nos quedará Subirar Y descansar Cuida tu corazón De la mente egoísta Parate del corpión Y levanta la pista Que tan horas de mas Pa poder explorar Correr tan bien viajar Antes que se acabe el mundo No quieran volar cual trombo Sin saber escuchar Las ciegas bánkers En el rumbo Deben saber mirar Darse cuenta que respiran Ver las mumbres pasar También planchar el culo En silla Ver a niños jugar Yo seguiré como JP Diciendo la pura neta Siguiendo la luz del sol Siempre firma hasta la meta Mole